Presuntas irregularidades en el municipio de San Juan provocaron que decenas de agentes del FBI en Puerto Rico allanaran desde horas de la mañana cuatro pisos de esta torre del municipio de San Juan por acusaciones de fraude en los contratos de compra y procesos de subasta. La investigación comenzó en la oficina de la Contralora de Puerto Rico. Ellos observaron irregularidades en este departamento. ¿De alguna forma está envuelta la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín? En este momento no hay nadie. Solamente enfocamos en una unidad, un departamento de la ciudad. Por su parte, la alcaldesa de San Juan emitió un comunicado de prensa que indica que dio instrucciones para que se coopere en todo este proceso y que cualquier empleado que no haya llevado a cabo sus labores de forma legal tendrá que enfrentar las consecuencias. Según el director del FBI, desde horas de la mañana, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, se comunicó con él para ofrecer cooperación en esta investigación. La evidencia incautada en los pisos 3, 4, 14 y 15 fue trasladada en alrededor de 50 cajas, las que estaban llenas de documentos y computadoras. Sin embargo, el FBI sospecha que se ha desaparecido evidencia. Tenemos preocupación que es posible que algunos documentos hayan desaparecido de los lugares en los que deben estar. Esta noche la evidencia se transporta a las oficinas del FBI, donde será revisada por la unidad a cargo de la investigación. Este proceso tarda meses en lo que se encuentra evidencia o no que confirme las alegaciones de fraude contra el municipio de San Juan. En San Juan, Puerto Rico, Verónica Abreutañón, Univisión.